Gastón Gagliardo tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Como siempre, un atento saludo a los amigos que nos ven a través de la radio de la Asamblea, perdón, que nos escuchan a través de la radio de la Asamblea y nos ven a través de la televisión legislativa. Con este proyecto de ley de extinción de las universidades y escuelas politécnicas, estamos cerrando, compañeros asambleístas, un nefasto capítulo de la educación superior de muchas instituciones que prácticamente se dedicaron a estafar a los jóvenes estudiantes que trabajaban en situaciones precarias, que capaz algunos tenían lindos establecimientos, pero en el fondo no había una calidad de educación. Hacia ello hoy estamos aquí debatiendo en la Asamblea Nacional sobre esta ley de extinción, porque las cosas se deshacen como se hacen. Y hoy estamos, y estoy seguro, podamos aprobar de una vez y cerrar este capítulo nefasto. Que estábamos, ojo, acostumbrados en el pasado, que venía cualquier diputado del antiguo Congreso y por ahí lanzaba un proyecto de creación de universidad. Y todos felices, todos bonitos, pero la realidad era otra. Situaciones precarias, mala infraestructura, personal docente en situación no muy irregular en su trabajo. Invenciones de carreras. Habían carreras hasta ingenieros en comestología, de lo que recuerdo. Y una serie de falencias. Y ojo, que eso debe recordar el país y quienes nos ven y quienes nos escuchan. Los mismos rectores eran miembros del Consejo Nacional de Educación Superior. El extinto Conezú también tenía que ver con el CONEA. Ellos se convertían en juez y parte. Repito, se convertían en juez y parte. Y muchas veces solaparon, solaparon las sinvergüencerías de algunas autoridades con el silencio de ellos que no actuaron y que se hicieron de la vista gorda. Y ese fue el resultado de una pésima administración de este famoso Consejo de Educación Superior, que hasta ahora están llorando porque no están ahí, porque actualmente hay académicos que tuvieron que participar para que se convierta en un organismo técnico. Y este organismo realmente esté vigilando, esté velando por esa tan anhelada calidad de la educación. A eso estábamos acostumbrados. De estas universidades, mis queridos colegas, había seis universidades. Escúcheme bien, seis universidades que no tenían local propio. Los mismos dueños eran los dueños del terreno, de la casa, del edificio, y se autopagaban, se autopagaban altísimas, altísimos alquileres. Eso es lo que no recuerdan aquí, capaz algunos asambleístas o algunos defensores de estas universidades. Sus mismas familias cobraban altos sueldos, cobraban altos arriendos, como les dije. Y ahí sí, todos eran felices porque el lucro sin fin estaba en plena fiesta. Cuando la Constitución, la Constitución de la República, muy bien lo define, que deben ser instituciones sin fines de lucro. Y lo mismo tiene que ver con las autoridades de control, no podían ser juez y parte. A eso estábamos acostumbrados. A eso era lo normal y cotidiano que ocurría en estas universidades. Peor cuando vino la evaluación. La palabra evaluación era una mala palabra para los directivos de estas universidades. ¿Cómo es posible? Yo soy la mejor universidad del Ecuador, todo se adaptaba a ser la mejor universidad. Y ahí vino la evaluación. Y desnudó, desnudó las falencias de algunas universidades que fueron a la categoría E. Es decir, a la peor categoría. Se les dio la oportunidad de que puedan mejorar, de que rectifiquen en sus falencias. Pero no lo hicieron, no les importó. Algunos incluso ya sabían que estaba esto prácticamente, era la crónica de una muerte anunciada. Y no hicieron poco o nada prácticamente para mejorar la situación de sus universidades. Prohibido olvidar, prohibido olvidar cuál era el diagnóstico en que se encontraban las mejores, entre comillas, universidades de garaje del Ecuador. Porque algunas se convirtieron en eso. Y como lo dije también, algunas podían haber sido bellísimas, tener chapas de oro, tener la computadora de alta tecnología, pero no tenían los profesores capacitados. No había realmente algunos temas en los cuales dejaban mucho que desear. Y aquí lo importante también de destacar, que muchos iban por el diploma, muchos iban por el título, pero no por el conocimiento. Creían que solamente pagar un arancel, pagar la pensión, prácticamente los convertía en profesionales. En la actualidad también se evalúa, se evalúa la carrera, se evalúa también a los profesionales que tienen que ver con la salud o la vida de las personas, carreras como la de medicina, arquitectura, y una serie de carreras que están siendo debidamente evaluadas para que garanticen la seguridad de las y los ciudadanos. En lo que tiene que ver con este proyecto de ley, también se establece un fideicomiso que será administrado por la Corporación Financiera Nacional, que actuará como fiduciaria. El fideicomiso tendrá una junta que estará integrada por tres representantes del Consejo de Educación Superior, que en un plazo mayor, a 12 meses, tendrá que hacerse cargo de la enajenación de los activos, del pago de acreencias, todavía se está pagando a profesores, todavía se les deben administrativos, todavía se les debe a proveedores. Ojo, no es que todo está saneado, todavía hay deuda, compañeros asambleístas. También de la transferencia de los excedentes, en el caso de haberlos, se puede incluso prorrogar también esto siempre y cuando sea justificado hasta 120 días. En el artículo 124, ya una reforma a la Ley de Educación Superior, también establece cuáles son las formas en las cuales se van a distribuir los recursos, cuáles son los ítems para aquellos, los criterios, criterios de calidad, de pertinencia, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, además de los siguientes parámetros, número de estudiantes y costo de carrera, dedicación, título y experiencia docente en función de las evaluaciones pertinentes, clasificación académica y tipología de instituciones, carreras y programas, vinculación con la sociedad, es importantísimo este tema, investigación que no lo había en el pasado, eficiencia terminal y administrativa, los porcentajes se les van a establecer de acuerdo al reglamento. También aquí hay un tema muy interesante, que estaban satanizando, que se está metiendo con las universidades internacionales, me disculpa, no tienen ni una corona, si vinieron a trabajar al país, tienen que trabajar con las normativas ecuatorianas, había mucha permisividad a entorno a estas universidades y se habla que se va a perjudicar, a nadie se le va a perjudicar mientras cumplan con la ley, no va a haber ningún problema y los que van a recibir las asignaciones de parte del Estado van a seguir recibiéndolas, van a seguir adelante, se van a suspender si cumplen con alguna de las normativas, pero aquí lo dice en la disposición que se va a respetar, se va a respetar, se garantiza la continuidad de las becas financiadas con fondos públicos en las que se observara de criterios de responsabilidad académica y nivel socioeconómico de los estudiantes, es decir, sí está garantizado este tema. Así que compañeros, hoy insisto, estamos estando un precedente en la historia de la educación superior, no más universidades de garaje, no más irregularidades administrativas y mala calidad, lo importante, ya lo dije, que hoy las universidades día a día están buscando cómo mejorar, cómo progresar y esperar llegar al mejor sitial en beneficio de la sociedad y del país. Muchísimas gracias.